Hola chicos, este es mi nuevo video y bueno amigos actualmente me encuentro en San Pedro Garza García acá en Nuevo León amigos en Monterrey así bien padre a todo lo que da Amigos para llegar a esta zona me vine por un puente llamado Puente Atirantado así bien padre a todo lo que da me vine caminando así bien padre yo no sé creo que me viene caminando como desde el centro de Monterrey ustedes saben que yo soy medio loco ah no me vine caminando desde el metro hospital de la línea 1 así bien padre hasta esta zona camine un buen gran parte de esta zona está ubicada en el municipio San Pedro Garza García y la otra parte está ubicada en Monterrey entonces es una combinación de Monterrey y del municipio San Pedro Garza García y es una zona amigos con un alto crecimiento económico la casa más económica acá la vi en 10 millones de pesos y la más cara en 100 millones de pesos 100 millones de pesos tan locos vi unas en 30 unas en 50 pero vi una carísima en 100 millones de pesos y me queda así pero la casa tenía piscina y era así de esas casas así de esas que se vende gente súper rica que ponen en las películas seguro que las personas que viven acá muchas o la mayoría se ha partido el lomo para poder vivir en esta zona pero estoy seguro que también mucha gente vive de herencias que su familia sus padres sus abuelos se partieron el lomo igual y seguro también hubo gente también ladrona que también está viviendo aquí la verdad hay de todo pero guau no puedo creerlo o sea imagínense vivir en esta zona o sea ay no yo me quedo donde yo vivo bueno no sé si estaría padre vivir acá aunque no sé si tuviera 100 millones de pesos me lo gastaría en una casa acá ay no sé déjenme los comentarios amigos hay un buen de comercios acá de plazas pequeñas a todo lo que da al mismo tiempo hay un buen de casas así en la avenida y guau está hermoso amigos está muy limpio está muy limpio todo a todo lo que da y se siente tan tranquilo y me siento súper seguro ya he visto la patrulla varias veces y también se siente súper seguro estar acá miren ya que hay una gota acá entonces hay en lo que feo caso graba con lluvia digo se ve que aquí no pasa el camión o sea por lo que yo he visto ya no visto en un solo camión hay puros carros puras camionetas se ve que hay esquíes de pura gente con dinero la verdad amigos como que ya llegué a la zona de los edificios así bien grandes y caros que se ven acá en san pedro garza garcía igual estoy enamorado estoy enamorado de esta zona quiero trabajar aquí aunque aquí no hay industrias químicas no amigos me equivoqué totalmente aquí si hay industrias relacionadas con la química a todo lo que da igual estaría muy padre imagínense trabajar aquí vivir en monterrey trabajar en una de estas maravillosas industrias amigos todo se puede a todo lo que da amigos esta zona es una maravilla la verdad se ve que hay pura gente con dinero es como la novena maravilla está muy limpia se ve muy segura wow me encanta la verdad amigos en esta maravillosa zona se encuentra el segundo rascacielos más alto del país la torre coy también se encuentra el maravilloso auditorio san pedro donde se llevan a cabo conciertos de música clásica y el planetario alfa conjunto de museo y observatorio a todo lo que da además del puente tirantado amigos que es uno de los más famosos del país que les mostré al principio del vídeo amigos estoy todo empapado deseo caso pero bueno según lo que investigue este es una de las zonas con mayor capital de todo nuevo león o sea hay que muchísimas empresas de todo lo que da y aquí vives hay no yo quiero estar aquí que está bonito está bonito tiene como no sé qué no se está bien bonito la verdad pero bueno amigos me despido de este vídeo en el cerca de holiden express hay bueno yo creo que se pronuncia así un día me voy a quedar en este hotel amigos guarden este vídeo una noche ahí cuesta entre 2300 pesos y creo que 5000 no sé ya la más barata que yo fue en 2300 no sé si hay otras más baratas así que bueno un día me voy a esperar ahí y les voy a a grabar un hotel tours o esas cosas así bien padre ustedes saben que a mí siempre se mordia decirle a los amigos que les voy a decir en este vídeo es que al final si puede agarrar un camión me costó 12 pesos y ya me dejó monterrey a todo lo que da pero ahora sí nos vemos en otro vídeo